Hola, bienvenidos a la exposición Alexander von Yawlensky, el paisaje del rostro. Comenzamos con un autorretrato de nuestro protagonista de Yawlensky. Él nació en 1864 en el antiguo imperio ruso y desde muy joven se va a sentir atraído por las artes. Su primer lugar de formación, su primer lugar de aprendizaje de las bellas artes va a ser la Academia de San Petersburgo. Allí comenzó a formarse y allí copió y reconoció los iconos bizantinos que tendrán una influencia muy notable a lo largo de su carrera artística. Poco tiempo después abandona Rusia y Yawlensky se asienta en Munich. La ciudad alemana era un auténtico hervidero cultural en la Europa de principios del siglo XX. Y además desde allí podrá hacer continuos viajes a Francia donde conocerá de primera mano la obra de la vanguardia francesa. Pintores como Matisse, Cezanne, Gauguin o Van Gogh tendrán también una influencia muy importante en la obra de Yawlensky. Pero es que además nuestro artista, nuestro pintor, fue amigo de otros artistas relevantes de la época como fueron Kandinsky o como fue Gabriel Munter. Yawlensky trabaja distintos géneros artísticos como puede ser el bodegón, las naturalezas muertas, también los paisajes y el retrato. Vamos a ver algunos de ellos. Empezamos con esta naturaleza muerta que se denomina La Mesa Negra. Y aunque se trata de una obra inicial de su carrera, yo creo que ya nos está dando pistas, ya nos está avanzando la maestría, la genialidad de este artista. Estamos viendo el género del bodegón, una mesa que soporta un plato, un plato blanco y una jarra con flores. Si nos damos cuenta, la pintura absorbe, tiene tonos sombríos, tonos oscuros, mientras que el plato se convierte en un auténtico destello de luz, en un auténtico fogonazo. La perspectiva es inaudita, pero además Yawlensky nos ha descentrado el objeto representado, en este caso la mesa. Y hay algo también que nos parece fascinante y es que el suelo de esta habitación se confunde con la superficie de la mesa. Todo se diluye en estas veladuras, en estas pinceladas finas que nos están adelantando el prodigio de la obra de Yawlensky. Aquí vemos otro ejemplo de bodegón de Yawlensky. En este caso son dos teteras, una amarilla y una blanca y un pequeño jarrón azul. El tema del jarrón es muy anecdótico porque es un elemento que le va a gustar representar en distintos bodegones, en distintas naturalezas muertas. Pero si hay algo que tenemos que destacar de esta obra es el color, es esta variedad de colores fuertes, vibrantes, que inundan el lienzo sobre unos planos o unas zonas de color negro. Este cuadro nos recuerda mucho a la obra de Matisse y también nos recuerda a la técnica del cloisonné. Fijaros que cada figura está delimitada por una línea de color azul prusia. El cloisonné es la técnica de la vidriera y era una técnica que utilizó constantemente Gauguin. De ahí viene también esa influencia que podemos advertir en el autor. Además de los bodegones, además de este género de las naturalezas muertas, también tenemos que destacar el retrato, el rostro en la pintura de Yawlensky. Porque realmente es en este género en el que el pintor intentó aunar espíritu y arte. Los rostros, los retratos de Yawlensky van a evolucionar. En este caso tenemos este retrato de la niña, que es una magnífica pintura en la que vemos una niña sobre dos planos de colores también muy vivos y tremendamente fuertes, tremendamente expresivos. Y es que Yawlensky lo que decía era que necesitaba expresar de alguna manera todos los colores que sentía en su alma. La niña, como podemos ver, la figura también está delimitada por esa gruesa línea de color azul y nos muestra una mirada ciertamente oscura, pero que al mismo tiempo es de una gran modernidad. Fijaros cómo la ceja y la nariz forman una curva que nos relaciona directamente con la geometrización o con el arte de las máscaras africanas. El género del retrato era importantísimo en la obra de Yawlensky. En esta sección, que se denomina Las cabezas de preguerra, nos muestra unos rostros, unos retratos, todos femeninos, en el que predomina una expresividad asombrosa. Esa expresividad la vemos muy bien identificadas en estos grandes ojos, ojos oscuros, ojos que miran directamente al espectador, pero también en la riqueza y en la fuerza de los colores. Y también podemos ver en esta sala un ejemplo de mujer española. Él tiene varias obras dedicadas a la mujer española y sabemos que el pintor nunca estuvo en España, pero lo que sí es cierto es que la temática de lo español, el folclore y la mujer española fue uno de los temas favoritos de los artistas europeos a finales del XIX y principios del XX. Además de los bodegones y de los retratos, Yawlensky también trabajó el género artístico del paisaje. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Yawlensky se encuentra en Alemania y como es ciudadano ruso tiene que abandonar rápidamente el país. Lo hace y se traslada a Suiza. Desde su casa de Suiza, desde su ventana, va a ver siempre este paisaje. Es un camino que lleva a una zona de árboles y hasta un lago. Este cuadro se llama El camino madre de todas las variaciones. Yawlensky, como si un compositor musical se tratara, lo que hace es trasladar ese tema a toda una serie de lienzos, repitiendo continuamente el mismo tema, pero transformándolo a base de colores y de tonalidades. Eso sí, siempre vamos a identificar ese óvalo que es la representación del árbol que se encuentra a la izquierda de sus paisajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.